El presidente estatal del PRI, Erick Lagos Hernández, aseveró que el Bodega Gate ha quedado aclarado en su totalidad. Luego de que un medio publicara que se ofrece una recompensa de 300 mil pesos para señalar al autor del video que afirma que en bodegas de la SEB se almacenaba propaganda priista, el líder estatal tricolor pidió que se encuentre al responsable. El día de ayer hablamos del tema de la famosa Bodega Gate, que quedó más que aclarado, ya varios presentaron denuncias, nosotros estamos también pidiendo que se investigue. Asimismo, Lagos Hernández refirió que el PRI ya no quiere que se trate de coaccionar el voto por medio de despensas en estas próximas elecciones. Finalmente, el coordinador estatal de la campaña de Enrique Peña Nieto, Jorge Carballo Delfín, dijo que el próximo viernes se realizará el cierre regional de campaña en el puerto de Veracruz. Nosotros como instituto político estamos erradicando ese tipo de acciones. Ya no queremos lo que ahora están imitando muchos partidos, tratar de coaccionar el voto por medio de un programa social, por medio de una despensa. Lo que queremos y lo que estamos logrando los PRIistas con este nuevo PRI que encabeza Enrique Peña Nieto es propuestas. Con imágenes de Juliana Espinosa para Imagen del Golfo, Echel Villa.